Hola, hoy presento yo el vídeo, os voy a mostrar como es la habitación de mi dueño Johnny y todas las cosas que el Kenny me gusta tirar al suelo. Por cierto tú, dale like al vídeo y compártelo eh. Mira cuántas cosas tiene, cuál tiraré primero, tengo ganas de tirar algo, tú, tú, dale like al vídeo, así le habrán más, ay, me aburro, que empiece ya. Empezamos el recorrido por mi habitación con mi zona de figuras o merchandising, aquí tenemos las de Star Wars del episodio 7 y algunas figuras que me han tocado en las cajas de la Z-Box de las que ya no estoy suscrito. Ahí tenemos, aquí tenemos la máscara de Loki que la compré en Ebay y me encanta y luego tenemos a muñeco diabólico el que no tiene cicatrices. Aquí al ladito tenemos a R2-D2 Y también tenemos a BB-8 Y en la parte de atrás ya tenemos al Chucky cicatrizado. Spider-Man protege esta foto que tengo con mi mejor amigo en Biopark y esta zona es la que me representa a mí. Tenemos la claqueta de cine que representa que me encanta el cine, los dos iconos que representan que adoro el cine de terror y luego mis dos héroes favoritos de Marvel y DC, Spider-Man y Batman. Esta es la sección de los Funkos, aquí os mostraré ahora un poquito más de cerca unos cuantos. Pues Myers, Pinkhead, El gigante de hierro, La niña del exorcista, Leatherface, Alien, Freddy, Jason, It, Pennywise, Ash vs Evil Dead, Carrie, Rafiki, Chucky, Tiffany, Alien, King Kong y Pennywise de la nueva película Bait. Y este sería mi rincón de Funko y Merchandising. Ya en el ladito tenemos la primera estantería con películas, en este caso sagas, podéis ver el Hobbit, la Comunidad del Anillo, Star Trek, Star Wars, el universo de monstruos. Y arriba tenemos Trono, el juego de Trono es de una Z-Box acompañado de algún Funko y muñequitos. Pasando al lado tenemos Gizmo, Spider-Man, Mohound y mi estantería de películas de terror. Aquí podéis ver unas pocas, tenemos Chucky, Halloween, The Ring, Temblores, algunas películas sueltas también de terror. Ahí tenemos Hellraiser, Ayama Hero, Crudo, en fin. Esta es toda mi estantería sobre el cine de terror. En la parte de abajo nos encontramos con mi lugar de grabación. Pero antes os voy a mostrar a este chiquitín, que es Stewie, que es el muñeco que tengo normalmente en la cama. Ahí lo tenemos. Y una vez mostrado, fuera. Pues aquí tenemos el micro Yeti con el que grabo los vídeos, los altavoces con los que hago los directos y demás. Y mi zona de grabación. Como podéis ver mi monitor es la televisión. Así que todo lo hago a través del ordenador. Aquí tenemos el mando de la Xbox con el que juego y el reproductor Blu-ray que me permite no tener ninguna limitación de región. Aquí tenemos ese Batman para aguantar bolis y mi ordenador. Subimos un poco para arriba y tenemos la máscara de V de Vendetta, que fue un regalo. Y otro regalo que fue la espada de Kylo Ren. Ahí está. Al lado de la máscara tenemos una estantería y encima de ella tenemos la cabeza de Terminator, Gigante de Hierro y otro Funko y Digibooks. Digibooks y la banda sonora de Muñeca de Obelico 1 firmada por el compositor y el director. Al lado tenemos el logo de Star Trek. Y justo debajo de ese logo tenemos la sección de películas y sagas de acción. Ahí lo tenemos. Es bastante grande, no sé si se puede mostrar. Pero bueno, aquí me acerco para que veáis un poco lo que tengo. Veis como tengo Underworlds, Batman, Armanetal, James Bond, Resident Evil... Tenemos todas las sagas de acción que tengo y también películas sueltas. En la parte de abajo también tenemos un poquito de acción variado, pero empiezo por Marvel. Veis que tengo todas las de Marvel, después las de DC y luego ya el resto de películas de acción y un género un poquito más variado, como es la fantasía. Después abajo tenemos todas las películas de comedia. Aquí las podéis ver. Bueno, Austin Powers, ahorrarlo como pueda, American Pie y muchas, muchas más. Y en la parte de abajo, en la última, tenemos la serie de Buffy y Cazavampiros, algunas cosas, regalos de los cines y libros. En este caso tenemos el libro del universo Star Wars, el de Lego Star Wars y lo de abajo es el libro de las sombras de la edición DVD de Embrujadas. Terminamos y justo al ladito tengo un apartado para los Hama Beds, que de vez en cuando hago figuritas con ellos. Y luego ya en la parte de arriba tenemos una estantería donde están los juegos de Nintendo DS, que es todo de Pokémon. La Nintendo DS, dos figuritas, el documental I Am Your Father. Y arriba protegido por Terminator, Iron Man y Spider-Man. Al lado de esto tenemos la figura de Optimus Prime con su Dinobot y al gran César del planeta de los simios. En esa parte de abajo tenemos las películas de animación, empezando por Disney y Pixar. Y una vez se terminan las de Disney y Pixar, pues ya voy por otras películas. Aquí tenemos las de Disney, ahí arriba podemos ver Stand By Me y demás. Sigo con películas de animación. En esta balda tenemos todas las de Dragon Ball y algunas películas de mi infancia, como Casper, Jumanji y Loca Academia de Policía, por ejemplo. Y luego tenemos otra sección que es de género variado. Finalmente acabamos con La joya de la corona, que es mi colección de Hitchcock, que solamente tiene una balda para él. Y al lado está Patricio. Continuamos y al lado de la cama tengo a Electro, que lo uso de lamparilla, porque se enciende, y una foto de grupo con mis colegas. Aquí está mi camita. Y luego tengo este póster, que fue un regalo también sobre Darth Vader, que está vigilando mi cama constantemente. Ahí lo tenemos. En la parte de arriba del armario donde tengo los pósters, tenemos un personaje de pequeños guerreros, dos peluches de Chucky y uno de Shao, y el peluche de Benito, de la escuétara. Otro Batman y a Lex Luthor. Y después estos dos llaveritos también de peluche, de Shao y de Chucky. Este es un vistazo amplio a mi habitación, así que ahí lo veis. Y este sería el room tour. Y como bonus, unos cuantos VHS y DVD de mi infancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!